¿Qué tal compañeros? Soy Sparko y en este video te voy a hablar sobre distintas curiosidades, cosas que no sabías sobre tus videojuegos, varios clásicos que esconden algunas curiosidades y datos que quizás nadie sabe. Pues así que veremos el 15 cosas que no sabías sobre tus videojuegos. Originalmente Mario no se iba a llamar Mario, sino que se iba a llamar Jumpman, además de que no era un fontanero, sino un carpintero. El primer videojuego en usar CDs fue el FIFA 2001, además de que este al rascarlos se podía obtener un aroma del césped, obviamente de los estadios, dándole un poco de más realismo a este. El primer producto de Sony, los famosísimos creadores de la Playstation, fue un hervidor de arroz. El primer producto de Nintendo, fue un juego de cartas, inspirado en un juego de Japón. Originalmente, la Xbox se iba a llamar Direct Xbox. Originalmente, la forma y figura de Pac-Man se inspiró en una pizza sin un trozo, ya que uno de los desarrolladores cuando se mantenía desarrollando el juego, estaba comiendo en pizza, de inmediato se le vino la idea. En Japón, hubo una escasez de monedas, ya que al momento de sacar los famosísimos arcades, pues varios de jóvenes, niños, fueron a malgastar su dinero en ello, cosa que hubo demasiada escasez de monedas. Cuando se lanzó Mario Bros. en 1983, hubo una explosión de bebés con el nombre de Mario. Sony Playstation fue originalmente diseñada para hacer una consola de Nintendo construida con componentes internos de Sony. Nintendo desechó la idea de Sony y decidió venderla de todos modos, pero bajo su propio nombre. El juego con mayor recaudación de dinero es World of Warcraft. Desde su lanzamiento en 2004, ha recaudado más de 10 mil millones. Capcom es una abreviatura de Capcom que pertenece a Capsule y Com a Computers. Steve Jobs trabajó en Atari, la famosa empresa primeriza en hacer los videojuegos. De ahí, ya tuvo sus bases para crear su empresa, que era Apple. La razón por la que Mario trae una gorra es porque a los diseñadores de ese tiempo se les complicaba diseñar el cabello de él en los tremendos píxeles que existían en ese tiempo. En Assassin's Creed 1, en la terraza de Damasco, hay un logotipo similar al de Optimus Prime. El videojuego más caro de la historia en desarrollarse ha sido GTA, llegando a costar más de 100 millones de dólares, que a estas alturas ya han sido sobrepasados así de simple. El anterior juego más caro de la historia fue... Shenmue, de Dreamcaps, costando 80 millones de dólares, aunque este de aquí no consiguió recuperar su inversión. Deja en los comentarios si quieres otra parte de estos, pues estos datos han sido recopilados y narrados brevemente para El Espectador. No olvides de estar siguiendo y atento al segundo canal de dibujos, ya que ahí también se comenzará a subir contenido. Algo que recalcar es que este video tuvo una corta duración, ya que pues quiero traerles el contenido más rápido y así para que no se aburran tan temprano. Y para darle fin a este video no olvides dejar tu comentario, tu like y sobre todo si eres nuevo suscríbete. Además de dejar tu sugerencia de un tema para el próximo video. Yo soy Spartko y conmigo será hasta la próxima. Adiós. Adiós. 773 Adiós. 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 Gracias.